Yo hacía el noticiero, ojo, yo hacía el noticiero de la mañana que en ese momento empezaba a las 5 de la mañana No me lo tienes que decir A las 5 de la mañana, salía a las 7 y media corriendo para la Javeriana Ya me había perdido la primera clase que era a las 6 de la mañana Ya llevo 25 años, yo entré en el 98 cuando empezó el noticiero del fin de semana O sea, el noticiero del fin de semana empezó conmigo Yo me acuerdo, Luis Calle, bueno, de Vallesurú, me hizo un casting en Barranquilla Cuando yo presentaba el noticiero de Barranquilla Y me llaman y me dicen, bueno, ¿quieren venir a presentar el noticiero del fin de semana? Y les dije, listo Entonces yo, de lunes a viernes, hacía el noticiero de la 1 de la tarde en Telecaribe Que era el de Televista, estudiaba comunicación en la Universidad del Norte Y cogía un vuelo, no se me olvida nunca, a las 2 y media de la tarde Para ir a hacer noticiero Para ir a hacer sábado, domingo y festivos Y me devolvía, o el domingo o el lunes festivo en la noche Y así seguía, así estuve 9 meses de la vida No, ¿qué ritmo era de 9 de la vida? Esos ritmos de trabajo, y lo sé porque Todas creo que hemos pasado por ese ritmo de trabajo Donde tú trabajas de lunes a lunes y haces un montón de horas Que uno después, o después de que pasa la vida, uno dice Total Yo, ¿cómo me chiflé? ¿Cómo logré hacer todo eso? Tenía 20 años Primero, cuento de terna boya Ya estaba terminando, estaba en octavo semestre, sí, me faltaba un año Exactamente, me faltaba un año Y tenía 20 años Creo que el que más agradeció en la vida, que a mí me hubiera salido la oportunidad de irme ya a vivir a Bogotá Porque me llamaron, fue para el noticiero de la mañana Empezaba el noticiero de la mañana Y ya era de lunes a viernes, evidentemente tenía que vivir allá O sea, fue mi papá que decía que en algún momento le daba un infarto de esa angustia de recogerme Los viernes en el noticiero para salir corriendo para el aeropuerto Para no perder el avión Y en ese corre-corre duré nueve meses, como les digo Pero ya después me dijeron, venga, empieza el noticiero el fin de la mañana ¿Quiere venir lo que se tal? Y yo dije, sí, pero ojo, solo me faltan dos semestres, un año para terminar la universidad Necesito homologar las materias en alguna universidad Y graduarme en la universidad del norte porque no me pienso atrasar Eso fue un viernes, el lunes me llama y me dice ¿Tienes cita en la Javeriana? Allá le van a homologar todas las materias Hace sus últimos doce meses, su último año allá Y viene y se gradua a Barranquilla Y así fue Entonces yo hacía el noticiero, ojo, yo hacía el noticiero de la mañana Que en ese momento empezaba a las cinco de la mañana No me lo tienes que decir A las cinco de la mañana Salía a las siete y media corriendo para la Javeriana Ya me había perdido la primera clase Que era a las seis de la mañana Llegaba a ponerme el día y a seguir estudiando Y así estuve un año hasta que terminé Me devolví para la Barranquilla y me gradué Para los que dicen que este trabajo es fácil ¿Ven que no es fácil? No es fácil Son muchos sacrificios Pero también es un ejemplo de perseverancia No, 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 es que cuando uno quiere en la tele Mira, yo hoy en día Este es un trote tan bravo Ahora, voy a hablar como una mamá Pero es que soy una mamá Entonces les voy a decir Hoy en día uno habla con cualquier peladito de 20, 19 Y uno les ve una visión muy diferente de las cosas Dicen que tienen mucho trabajo Y yo, ay mis amores Tú no sabes lo que es mucho trabajo Estoy de acuerdo O sea, realmente tienen todas las herramientas hoy en día Para que todo sea mucho más fácil Y las aprovechan menos Están más llenos de pereza Están más llenos de peros Pero es que Pero no me gusta Pero sí me gusta Pero, pero Todo es un pero Amigos Tienen todo el mundo a sus pies Por favor, aprovechenlo Donde nosotras hubiéramos tenido eso hace 20 años Mejor dicho No nos estaríamos por acá Y después del noticiero de la mañana Que era levantarse a las 3 de la mañana Pasé para el noticiero el fin de semana Que tú trabajas todo el día Todo el sábado y todo el domingo Desde las 7 de la mañana Que llegas a Consejo de Redacción Te quedas de tour Haces los dos noticieros Desde el de mediodía Y el de las 7 Te quedas de turno Y sales a las 9 de la noche Y sales a las 9 de la noche Y sales a las 9 de la noche